Buenas amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en este canal Y el día de hoy vamos a hacerles, digamos, un pequeño super resumen De lo que posiblemente venga para el canal Open México y más 2022 Porque ahora ya es 2022, hijo Y les voy a traerles un resumen porque la verdad un directo que hice de este Fue un desastre, literalmente fue un desastre Entonces pues mejor les hacemos este pequeño super resumen Pero, como ya no es de Nick Nick y ahora ya es mes de otro personaje Pues vamos a hacer el cambio para que, digamos, que puedan ver mi futura furzona en cómo va a ser Y bueno amigos, digamos que este es el cambio, válgame Dios Bueno, le puse un suéter pero es opcional porque ahorita van a ver Porque tiene este pequeño suéter basado literalmente en la línea de gatilión Pero más o menos... Pero es mitad gato y mitad zorro, literalmente esa es mi nueva furzona Para que la conozcan Literalmente en las publicaciones o incluso en la imagen de este video Vamos a poner más o menos cómo sería mi furzona ya sin el suéter y todo eso Sí, literalmente Cómo sería la perspectiva Pero ustedes se han dado cuenta ¿Qué es esto lo que tengo aquí? ¿Parece la textura de un tren? ¿O un tren de L.S.? Pues sí viejo Les presentamos literalmente cómo podría ser el tren Que se está haciendo para OpenBV en compañía transgráfica Daniel y gatito Si más o menos se puede apreciar más o menos cómo va a ser el tren Debido posiblemente a lo que tiene en puesto de suéter Se podría hacer Ok Cómo va a ser más o menos Pero posiblemente no tenemos muchas pruebas Y esas pruebas se van a ver en la página de Facebook En la página de Facebook vamos a publicar cómo se está haciendo el tren Entonces lo que ya nos falta Para que puedan ver más o menos el proceso de cómo se está haciendo Este maravilloso tren Que pueden ustedes descargar y jugar gratismente Y gratuitamente Sin ningún tipo de condición o algo así Puede ser que a lo mejor se haya una condición Pero esa condición se va a dar justo en el archivo del tren Así que después tienen que leer el archivo del tren Para que puedan más o menos Saber qué rollo y qué hacer con el tren Cabe aclarar que la nueva página de Facebook Está en la link de esta descripción Para que la puedan ir Ya está completamente abierta Para que puedan checarla Puedan revisar todo esto Y pues para que puedan literalmente esperar Para la gran descarga de este pequeño tren Cabe aclarar que el tren solo estará para OpenBV Pero para HMS Y naturalmente tendrá que esperar un poquito Para el sistema de programación que se maneja Habrá una nueva mejora en los canales de YouTube Literalmente estas mejoras Las habíamos hecho desde el año pasado Desde 2021-2020 Pero literalmente ahora les damos una pequeña fecha Posiblemente próxima de las nuevas mejoras Las posibles mejoras quizás estén rodeando Entre este año y el próximo año Que es 2023 Así que pueden tardar un poco Pero no se esperen Porque posiblemente ya haya mejoras nuevas en el canal Incluso en compañía cinematográfica Daniel Gatti Para que ustedes puedan descargar cosas Y puedan ver videos Y todo el precio Para que sea un centro de entretenimiento Muy grande Cabe aclarar que también en esa mejora Incluye la nueva serie de peluches Que se va a estrenar entre 2022-2023 Aún no tenemos fecha confirmada De cuando sería este suceso Para el estreno de la primera temporada En el canal de Daniel Gatito Así que entonces pues esperen la serie muy pronto Y vayan dando sus especulaciones De que personajes pueden salir Y que historia pueda manejarse Que va a aclarar que esta serie Solamente se estará transmitiendo en Daniel Gatito Y será hecha con peluches Lamentablemente no tenemos una Digamos algo fuerte para hacer una animación Pero pues Digamos que en peluches se puede hacer Una historia completamente creada por compañías de Daniel Gatito Donde los personajes que actúan aquí en compañía Puedan actuar y tengan una gran historia Posiblemente en las primeras temporadas de esto Salgan Daniel Gatito y Kigeo Porque de Alina y Kineke Nos vamos a esperar un poquito más Para que se haga el suceso de la historia Así como cuando fue Digamos la unión entre Daniel Gatito y Kigeo Y después fue llegó Kineke y Alina Más o menos de esa zona Pero pues como les digo Las primeras temporadas solo saldrá Kigeo y Daniel Gatito Y posiblemente Arraiga Incluso nuevos personajes Para que lo vean checando Realmente este es el super resumen Que les estamos dando de todo esto Cualquier cosa, duda, todo eso Me la dejan en los comentarios O pueden obviamente mandar Un mensaje a cualquiera de las redes sociales Que obviamente están en la descripción Para que ustedes puedan mandarme sus preguntas Puedan hacer un comentario O hacer una crítica Obviamente los estaré leyendo Para que podamos digamos mejorar El sistema de acompañamiento gráfico en el Gatito Para que sea un centro de entrenamiento muy grande Así que entonces pues En esta acabamos Y nos vemos En la siguiente ocasión Así que entonces Adiós Jomis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!